Con la experiencia de la ciudad, trajimos toda la vocación del trabajo que habíamos hecho a la provincia de Buenos Aires y hoy hay 56 municipios que tienen SAME. ¿Y qué es tener SAME? Tener SAME es que cuando te pasa algo en tu casa, algo que pone en riesgo tu vida, va a haber una ambulancia que llegue en un periodo determinado, porque vamos midiendo mes a mes y eso es parte del compromiso que tomamos con los intendentes en cuánto tiempo, cuánto tarde en llegar esa ambulancia, con un médico preparado para la emergencia y con un hospital que está referenciado en la zona más cercana para llegar lo más rápido posible. La verdad que para nosotros es un sueño tener estas ambulancias. Tenemos 180 kilómetros cuadrados, solamente 5 ambulancias. De las 5 ambulancias, justamente por la realidad económica que tiene el municipio, la arreglaban los trabajadores, rebuscándosela como buen trabajador municipal, como muchas áreas del municipio. Y hoy, esta alegría tan enorme de tener 13 ambulancias nuevas que nos permite tener a todos nosotros los morenenses 18 ambulancias a partir del día de hoy en la calle, en los servicios de emergencia médica. Gracias.